En este video vamos a hablar de tres cosas súper importantes, la autoestima, la universidad y las relaciones. Así que ve por tu tacita de té, ve por tu snack y acompáñame en este Girl Talk. Voy a ponerte en situación. Imaginemos que estás invitado a una fiesta y cuando entras al salón te sientes súper extraña, súper incómoda. Comienzas a pensar, no, es que mi pelo se ve feo, mi ropa está vieja, está dañada, yo no me siento tan inteligente como las personas que están aquí. Así te van a percibir los demás invitados, así te van a percibir las personas porque tú estás creyendo eso, tú estás creyendo cosas negativas acerca de ti y eso, aunque no lo creamos, se refleja en cómo actúas, cómo te paras y esto eventualmente hace que las demás personas y tú misma comiences a sentir baja autoestima y una inseguridad que siempre está ahí en el fondo de tu cabeza. La mayoría de nuestros problemas de adultos vienen desde cuando estamos chiquitos porque nuestros cuidadores, nuestros padres, las personas con autoridad a nuestro alrededor tal vez no tenían las mejores herramientas, el mejor trato, tal vez hacían y decían ciertas cosas sin pensarlo. Eso no es una justificación de sus acciones, pero es un porqué de sus acciones para que nosotros lo podamos procesar y podamos pasar la página y trabajar y mejorar nuestra relación con nosotros mismos. Eso ya pasó, no lo podemos cambiar, lo que sí podemos cambiar es cómo somos ahora mismo. De eso se trata esta sección, de mejorar nuestra relación con nosotros mismos, de saber que nuestro valor es muy alto y de que sí somos capaces, no sé, en mi caso, de conducir un auto sin sentir que va a pasar algo malo. O tal vez en tu caso es acerca de conseguir un trabajo o comenzar tu propio negocio y tal vez no te sientes capaz porque cuando eras niña te decían todo el tiempo No es que tu hermana lo hace mejor, tu prima lo hace mejor, no eres tan inteligente, mejor dedícate a otra cosa. O sea, sí puedes intentar, pero no te va a salir tan bien porque tú no eres buena para eso. Todos estos comentarios tal vez no tienen mala intención, pero nos llegan y se guardan en nuestro disco duro mental y se quedan ahí, aunque no te des cuenta, para siempre. A veces me despierto súper confiada, 10 de 10, me veo al espejo y chao, no hay nada, me siento mal. Pero hay otros días en los que digo no y ya, todo perfecto. A esos días negativos, a esos días en los que no me quiero mirar al espejo y ni siquiera quiero... No, nada. A esos días no los tomo mucho en cuenta y trato de seguir trabajando en otras cosas internas para también trabajar las físicas. Y ahora mismo te voy a dar algunas pautas para que identifiques si tienes la autoestima alta, te hagas un pequeño autoanálisis. Las personas con alta autoestima son personas con iniciativa, son personas que no tienen que esforzarse demasiado para que las personas los tomen en serio, son personas que valoran su trabajo y no lo regalan a nadie, o no ponen precio bajo solo por quedar bien, son personas que saben decir que no, son personas que tienen límites claros y no tienen esa necesidad de caerle bien a todo el mundo, simplemente son ellos y ya si le cae bien a alguien, perfecto, y si no, también. Tener esa capacidad de decir, ok, no voy a hablar mal de los demás porque no saca nada bueno, no hacen que su vida sea un constante drama, y tratan de llevar las cosas lo más en paz posible sin dejar que los irrespeten. Se hacen respetar, pero también respetando a los demás y sabiendo que todas las personas tienen límites y todos tenemos vidas diferentes y por eso ciertas cosas nos afectan de diferente forma. Por otro lado, las personas con baja autoestima son personas muy ansiosas, son personas que necesitan tener el control de absolutamente todo y todos, porque tienen miedo de quedarse solos o de fallar, tienen un diálogo interno feo y por eso les sirve criticar a los demás y hablar mal de los demás, porque de esa forma sienten que están sacando provecho o se sienten un poquito mejor. Y también son personas que se enojan muchísimo, no lidian bien con la frustración. Cuando algo les frustra, se comportan de una manera muy irracional, muy infantil, se enojan muchísimo con todos los que estén a su alrededor y consigo mismos, porque de nuevo no lidian bien con el rechazo o con la frustración, no saben manejarla. Si te estás identificando muchísimo con las personas que tienen baja autoestima, tranquila, no pasa nada. Ahora sí te voy a dar algunos consejos que me han servido a mí para mejorar mi autoestima y el primer consejo es que creas en ti, así sea que comiences fingiéndolo, porque de esta forma le dices a tu cerebro, ok, tal vez no tengo todo lo que quiero, tal vez no luzco como yo quisiera, tal vez no soy internamente la persona que quiero ahora mismo, pero lo voy a creer y voy a hacer que mi vida se vaya por el lado en el que quiero. ¿Cómo actuaría esa persona que quiero ser? ¿Qué pensaría esa persona que quiero ser? ¿Qué diría esa persona que quiero ser en ciertas... que somos capaces? Aunque en nuestra infancia nos hayan dicho no, no puedes hacer eso, o en nuestra adultez nos hayan dicho no, no puedes manejar, una mujer no sabe manejar, y cosas así que te crean esta inseguridad constante. Con ciertas tareas, date ese permiso de sentirte capaz, porque muchas veces no nos permitimos esto, y eso es lo que genera los sentimientos de ansiedad o depresión, o de sentirnos enojados con el mundo porque no nos sentimos capaces. Lo segundo es que crees una base de logros. Yo estoy segura que has tenido muchos logros durante toda tu vida, y estoy segura de que tienes esa evidencia de que estás haciendo las cosas bien. Pero siempre tenemos logros, hay logros chiquitos, tal vez ayudaste a alguien a cruzar la calle, tal vez, no sé, tuviste la mejor nota en este parcial, tal vez leíste muchos libros este año o el año pasado, tal vez estás haciendo cosas que las otras personas no ven como un logro, pero lo son para ti, como levantarte de la cama a veces, o bañarte, o cambiarte de ropa. Otra cosa que me funcionó a mí es trabajar en mi disciplina, saber que si respeto lo que yo quiero hacer en algún área, me voy a tener más cariño y me voy a sentir mucho más confiada. Es bueno a veces quedar con alguien, pero nunca te defraudes a ti mismo. Si tú quieres hacer algo, prométete cumplirlo, ten la disciplina suficiente para no defraudarte, para hacer las cosas aunque te sean un poquito difíciles, una vez que las haces vas a ganar más confianza en ti, más autoestima, más respeto. Y eso es invaluable, el tenerte respeto y el cumplir con las promesas que te haces a ti misma. Break de matcha. Si escuchan algo son las patitas de Hazel porque vino a saludar. Y otra cosa que puedes hacer para mejorar todo tu estima es juntarte con las personas adecuadas, juntarte con personas que te hagan sentir bien, que te hagan querer ser mejor persona, que no hablen de otras personas de forma negativa todo el tiempo, que no te busquen solo para el chisme. Yo siento que cuando te juntas con ese tipo de personas, todo mejora. Mejora tu energía, tus ganas de hacer tus propias cosas, de ayudar a los demás. Y eso por ende te ayuda a ganar más autoestima y tener una mejor relación contigo mismo. ¿Se han burlado de ti? ¿Te han hecho sentir mal? ¿Te han dicho cosas feas? Yo creo que la mayoría de personas va a decir que sí, porque lamentablemente esto pasa, especialmente en la escuela o en el colegio, cuando los niños son crueles y no miden sus palabras. Sí, una vez a mí me dijeron negra nieves y ahora se me hace gracioso, pero en el momento fue como, yo soy de las personas más oscuras de todos mis primos. Entonces eso solo reafirmó ese tipo de inseguridad. Pero con el tiempo me di cuenta que este tipo de cosas no debería afectarme, porque son cosas que pasan y hay que aprender a lidiar con ellas. Y algo que puedes hacer para tener mejora tu estima es trabajar en tu personalidad, en cómo te proyectas, cómo te vistes, qué es lo que te hace sentir seguro. Nuestra apariencia física, lo queramos o no, es parte de quiénes somos. Cómo nos vestimos, qué hacemos, cómo nos maquillamos, cómo hablamos, el tono de nuestra voz. Todo eso es parte de nosotros. Si hablas súper bajito y nadie te quiere, no sé, como que no quiero molestar a nadie y no me vean. Las personas no te van a tomar en serio. Si tú tienes una personalidad que es como un imán de otras personas, es porque lo trabajas internamente y también externamente. Ponte ropa que te haga sentir cómoda, ponte ropa que te haga sentir, no sé, como una energía de que lo puedes todo. Una última cosa en la que debemos trabajar para mejorar nuestra autoestima y algo que me costó demasiado, demasiado, incluso me cuesta ahora, es decir no. El ser asertivos es súper importante. El saber que nosotros tenemos la capacidad de decir sí o no a ciertas cosas sin lastimar a las otras personas, sin hacer sentir mal a los demás, sin quedar como la persona que no quiere colaborar en cierta actividad, es súper importante y te va a ayudar a sentir seguridad porque tú vas a decir no marcando tus límites. Esto de ser asertivos es muy importante para cuando estamos trabajando en marcar límites, decir cuál es nuestro valor a los demás y tampoco no dejarnos ver la cara porque hay muchas veces en los que te ofrecen algo y tú dices bueno sí ya de una, lo haces, pero no lo cuestionas y si una persona asertiva estuviera en esa situación lo cuestionaría, diría ¿Por qué? ¿Por qué quieres que haga eso? ¿Por qué no hay alguien más que te ayude? ¿Sabes qué? No me siento cómodo, lo dejamos ahí, me voy. Cuando yo no era asertiva me pasaron muchas cosas malas y yo sé que en ese momento si hubiese sido asertiva y hubiese tenido mi autoestima alta no hubiese habido ningún problema porque claramente les decía no, muchas gracias, me voy, yo no necesito eso, no me estás explicando, no me estás dando seguridad de nada de lo que dices, está rara la cosa, me voy. Esa persona tiene mucha seguridad, tiene muy buena autoestima, queremos estar cerca de esa persona, amamos. Y ahí se van a acercar porque realmente le agradas y no se van a acercar como depredador a querer quitarte lo poco de autoestima que tienes o a querer manipularte porque saben que tienes poca autoestima y dicen ok, esta persona tiene poca autoestima, perfecto. No, ahí vas a traer a las personas correctas que te quieren seguir viendo con tu autoestima súper alta, creyéndote la persona más atractiva de la sala y con tu personalidad a tope. Y con esto dejo los consejos para que mejores tu autoestima, déjame saber en los comentarios si tienes algún otro tipo de consejo para que aquí todos nos ayudemos. Y ahora sí vamos a pasar al siguiente tema que es la universidad. Cuando yo era niña quería crecer para ir a la universidad, ser bióloga marina, irme a las Islas Galápagos porque yo soy de Ecuador y tenemos a las Islas Galápagos y allá hay muchos biólogos marinos trabajando. Pero luego le agarré terror al mar por un accidente que tuvo y casi me desvivo en el mar. Y desde niños nos meten esta idea de que la universidad es como el tope, el highlight de tu vida. Ni siquiera el colegio, ni siquiera la escuela. Es la universidad en donde vas a ir a muchas fiestas, conocer un montón de gente, tener novios, tener un montón de amistades duraderas. Muchas películas nos venden que la universidad es la mejor época de nuestra vida, pero tal vez para ti no lo es. Yo apenas entré a la universidad, desarrollé el TSA y les digo, no fue una de mis épocas favoritas del mundo. Mi época favorita académicamente fue el colegio. Pero volviendo a la universidad, sí, te meten la idea de que tiene que ser una época perfecta y si no estás siendo una época perfecta, tú eres el responsable y tú estás haciendo algo totalmente mal. Y sí, puede ser. Como yo les digo, yo desarrollé el TSA y definitivamente era una cosa que tenía que trabajar yo misma. Pero también hay muchas veces en las que la universidad simplemente no es el entorno adecuado. Si tú estás en tu etapa universitaria y tienes un TSA o no tienes un TSA, igual te quiero dar algunos consejos que me han funcionado a mí para sobrellevar mejor todo esto de la época universitaria y saber que solo es una parte chiquitita de mi vida. Depende, depende de la carrera, yo sé. Simplemente tienes que igual aprender a balancear otras cosas y también tienes que trabajar a la par. Tienes que aprender a darte prioridad. Así sea que digas que no hay tiempo, que no puedes, que todo está colapsando y no puedes dejar que tu trabajo y tu universidad colapse. Si tú colapsas, ya no hay más. No hay título universitario que repare a veces la salud mental o la salud física. Muchas veces yo lo he visto en amigos, en familiares, que han dado todo de sí por el reconocimiento académico y luego su salud al piso, su salud física, su salud mental. Tenemos valor, así sea que no tengamos un Ph.D., tres diplomados, dos maestrías. Tenemos valor, sea como sea. Si tú quieres agregarte más valor con eso, perfecto. No significa que porque no tengas ese tipo de metas, no tengas valor. Voy a dejar de hablar de eso. Aquí te van los consejos que me hubiese gustado a mí saber en la universidad. El primer consejo es que no te obligues a hacer amigos. De nuevo, si tu autoestima está alta, si tu personalidad desborda esta confianza, las personas correctas van a llegar a ti. Número dos, es que te tomes las cosas en serio. No es que a veces anoto las cosas, otro día me olvido. No. Toma conciencia de que la universidad es algo serio y de que nadie más es responsable de tu desempeño académico y de tus notas más que tú. En YouTube hay un montón de tutoriales por si no entiendes alguna materia. Puedes tomar clases extra, puedes pedir a algún compañero ayuda, acerca de algún tema que no entiendes. Trata de tomarte las cosas en serio porque luego al principio de carrera todo bonito y al final te quedas como me faltan tantos créditos, no puedo salir, ¿por qué no lo hice antes? Número tres, es que no fuerces el coqueteo con la gente, que no te involucres románticamente con alguien de tu mismo salón. Eso creo que es una opinión impopular. Se me hace poco ideal y luego puede ser conflictivo si terminan las cosas. Se supone que debe haber un periodo de contacto cero y de esa forma no va a haber contacto cero. Si pueden evitarlo, evítense la parte en donde se enamoran en la universidad con alguien de su mismo salón, de su misma carrera. Y nadie dice que no te puedas relacionar con ciertas personas de tu mismo salón de esa forma romántica, pero tener una relación oficial, formal, que involucre cosas físicas y un montón de cosas sentimentales, por favor, si pueden evitar, eviten. El cuarto consejo es tratar de buscar mentores. Esto yo lo aprendí recién y el buscar mentores te ahorraría un montón de esfuerzo y de tiempo y esto es una forma de guía. Incluso tu profesor puede ser tu mentor, le puedes preguntar acerca de su carrera, si quieres ser profesor es perfecto. También le puedes preguntar a alguna otra persona de algún año mayor al tuyo si quieres ser tu mentor e indicarte cómo son las cosas. en tu universidad, cómo manejar ciertas materias, la experiencia. Especialmente acá que yo estudiaba cine, yo creo que esto me hubiese servido muchísimo al involucrarme con personas de otros cursos mayores porque ellos ya sabían más que yo. Ellos ya habían pasado un montón de cosas. En cine es mucha práctica. Entonces esas personas ya tienen mucha práctica y yo hubiese necesitado eso. Y el quinto y último consejo para la universidad es que te des tiempo y que no te presiones por ser el alumno perfecto porque sí, está bien tener notas perfectas. Yo era de las mejores alumnas de mi carrera, pero esto también se puede transferir a otras áreas de tu vida. No va a ser bonito. Ese control tan estricto, el querer ser perfecta, me llevó a pensar que mi apariencia física era terrible y que no era lo suficientemente ideal. Y sí, muchas veces no lo vemos en el instante, pero ser perfeccionistas no es algo bueno. Que tú digas ay, es que yo soy perfeccionista y lo quiero todo bien no es algo bueno. Así que sí, esos son mis cinco consejos para la universidad que me hubiese gustado saber antes de entrar a la universidad. Y un consejo extra es que si te quieres cambiar de carrera, cámbiate. Si tienes la mínima duda de que esta carrera no es para ti, cámbiate. Y no vas a sacrificar tanta paz mental como yo lo hice porque yo ya en tercer año de cine yo ya no quería seguir pero como mi mamá dice no, es cinco años, ya termina. No me salí. Lo que daría por haberme salido. Hazlo, 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 hazlo. Y para la parte final de este video vienen las relaciones. Varias veces en las que he hecho estos videos me preguntan acerca de cómo gustarle a un chico, qué hago si no me quiere hablar, debería tener novio en el colegio, debería tener novio en la universidad y aquí mismo voy a responder esas preguntas. Una de las preguntas frecuentes que me hacen es ¿cómo saber si le gustas a un chico? Y la respuesta es que tú sabes si le gustas a alguien, ya sea a un chico o si le agradas a alguien más con las acciones que tienes porque las palabras no tienen importancia ante los hechos y cuando una persona te demuestra con cariño, con atención, con cuidado, le importas, eso te dice si le gustas, si está interesado en ti y esto se puede manifestar en distintas formas. Una cosa que me he dado cuenta de que hacen las personas cuando le gustas es que te dedican más de su tiempo incluso si están ocupados, incluso si tienen otras ocupaciones sacan tiempo para hablarte, para verte, para ir a visitarte, así sea te mandan una notita chiquita. Cuando mi novio y yo estábamos comenzando él hacía de todo y ese niño casi ni dormía, pero igual venía a mi casa un ratito, me dejaba una notita, un chocolate y ahí me dejaba saber que estaba interesado y que le importaba yo. Y así, tú te vas dando cuenta con acciones y no solo con palabras. Otra pregunta que también se repite bastante es que si yo estoy de acuerdo que las personas tengan pareja a temprana edad y no, no estoy de acuerdo, opinión impopular, no me importa, pero yo no estoy de acuerdo y es que ahora vivimos más. Por lo tanto, nuestra niñez y adolescencia es más prolongada. La persona promedio puede vivir como 80, 85 años. Antes, las personas desvivían a los 20. Entonces, obviamente, a los 10 años ya tenías que estar como buscando pareja y casarte y tener hijos. Yo creo que ahora nuestra niñez y nuestra adolescencia hay que protegerla muchísimo. Si a mí me dieran la oportunidad de hacer todas las cosas que hice en mi adolescencia, las haría igual porque yo nunca tuve novio, yo no tuve novio hasta los 23 años, 22 años. 23 para mi papá. Siempre le decimos a mi papá que es a los 23. Sí, yo estoy súper bien, me siento muy confiada porque pude analizar qué tipo de persona realmente yo quería en mi vida y boom, ahí está Mateo. No tiene todo perfecto porque es un ser humano, no lo cree de mi imaginación. Sería raro si sí. Tiene la mayoría de cosas no negociables y esto demuestra, hablando de la autoestima, mi asertividad. No voy a tomar lo primero que se me aparezca solo porque mis otras amigas tienen novios. No voy a tomar lo primero que se me aparezca porque en una serie de Disney Channel vi que todos tenían novios. No es necesario y yo creo que te formas como persona mucho hasta los 21, hasta los 22 años, incluso hasta los 25 te sigues formando muchísimo como persona, especialmente ahora que tenemos tanta información. Antes no teníamos tanta información, antes ni siquiera muchas personas sabían leer. pero sí, no aconsejo que tengan pareja hasta los 21, 22 años en donde ya casi terminas tu carrera universitaria, estás mucho más centrado, ya sabes más o menos qué quieres de la vida, aunque está bien no saber qué quieres de la vida hasta después, yo todavía no sé. Y también estas relaciones de adolescentes son muy muy inmaduras, pocas, poquísimas, son relaciones que valen la pena y mejor no arriesgarte, mejor no arriesgarte a embarazos adolescentes, a enfermedades, te arriesgas muchísimo cuando comienzas de manera precoz a tener pareja, te arriesgas muchísimo a tantas cosas, tanto tiempo para que tengas una pareja en toda tu vida que por qué quitarte años de tu niñez o diluirlos estando en una situación romántica que... no, ajá. Esta es mi opinión, puede ser que tú no estés de acuerdo, todas las personas tenemos distintas opiniones e igual yo la puedo cambiar, igual estoy abierta a otras opiniones y no pasa nada. Y la última pregunta que también he visto constantemente acerca de relaciones es saber si quedarte en una relación o no quedarte en una relación, si hay maltrato psicológico o físico, si hay un constante miedo de tu parte de que tu pareja te va a decir o hacer algo, sal de ahí lo antes posible. Yo sé que no es fácil y no te digo que de la noche a la mañana lo hagas, pero priorízate, trabaja en tu autoestima, siempre respétate mucho más de lo que respetas la relación porque está bien respetar la relación pero tú te tienes que respetar más. Las relaciones tienen que ver muchísimo con nuestra autoestima, si no tenemos la autoestima alta y no sabemos nuestro valor, vamos a querer estar en relaciones que no nos aportan nada solo porque es mejor estar con alguien que con nadie. Y no solo quería hablar de las relaciones románticas, también esto aplica para relaciones de amistades o de familiares. Si alguien no te está valorando, no te está respetando, te está agrediendo física o psicológicamente, ya sea un padre, un hermano, un amigo, no dejes que eso te consuma y de ayuda si es necesario. Si no tienes gente cercana, trata de, no sé, es súper complicado siendo específica con los casos, pero si está en tus manos y te sientes capaz de salir de ahí, hazlo y analiza también la situación, si hay personas de por medio, si tienes hijos, si tienes hasta un perrito, hay tantas variables, yo sé, pero nunca dejes que tu luz, tu valor, se vea opacado por ciertas personas que están vacías por dentro y tal vez tienen algún dolor tan grande que están proyectando en ti y proyectando la relación. Yo terminé la relación con mi novio en 2022 por un malentendido. Pudimos retomar la relación luego de estar separados durante un tiempo porque lo hablamos, no es que todo es blanco y negro, no es que todo es así o así, las cosas tienen grises, yo sé que tienen grises y por eso es importante el diálogo, por eso es importante que cada persona que esté involucrada en la relación trabaje en sí mismo para que las otras personas no tengan que cargar con las dos. Yo sé que tengo que mejorar cosas, él sabe que tiene que mejorar cosas y lo hemos podido hablar, pero todo esto ha sido un proceso largo. Muchas veces sí hay solución y otras veces no hay solución y está bien. La relación más importante que vas a tener en tu vida es contigo mismo, así que siempre, siempre, siempre trabaja en ti mismo y trata de mantener tu autoestima bien alta y reconocer tu valor. Eso va a ser todo el video, muchísimas gracias por ver, espero que les haya gustado este Girl Talk. Déjenme saber en los comentarios qué cosas quisieran decirle a su yo del pasado acerca de estos tres temas, déjenme saber algún tipo de anécdota que tengan en relación a estos temas, yo siempre feliz de leerlos y sin más, yo me voy porque se me durmieron las piernas, me está oliendo y eso va a ser todo por el video, muchísimas gracias por ver y yo los veo en una próxima ocasión en un próximo video. Bye! Y que tengan un excelente día, obviamente, que tengan un excelente día. Ok, bye!